Pues bueno, hemos llegado a Marina Leda, hemos aparcado el coche, hemos agarrado, no hemos amarrado la baby en la puerta, no, no señor, me equivoco aquí estáis, hemos dicho que baby en la segurata, está vigilando, para que no vengan los malos, y aquí que nos vamos a poner a comer nada, aquí que nos hemos pedido un plato de carne, este hombre parece que quería callos y digo, lo que hace, nos pedimos alegría de la huerta, que es marihuana, callos con gaspacho, con tomillo, parece bien, yo he pedido carne con tomillo, digo si, con tomillo, a mi me va a engañar, los tíos lindos, yo de aquí el tomillo, pero bueno, hablando un poquito de lo del sindicato, como va mi apaña, que cuando vendeis a Marina Leda, y queréis comer bien, os venís aquí, trato agradable, gente de puta madre, musiquita buena, son muy limpios, son muy limpios, y te puedes echar la siesta por toda la mesa, antes de que te voy a preguntar si te puedes fumar la liña, si te puedes fumar la liña, esta sería una grande, grande, ahí tenéis la carta digital, ahí, 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 todo digitalizado, pedid lo que queráis, que ya ha pagado la sala para los pagos, pedid lo que queráis que paga Gordillo, pedid lo que queráis que paga Gordillo, que paga Gordillo, ahí lo dejamos a señor Gordillo, si muestre esto, venga a pagar la cuenta, a Gordillo, a Gordillo lo vamos a dejar flaquillo, a mí como, si, escucho muy raro, pero bueno, ahora vamos a comer, ya, pues, en el postre, en el chupito.